El día domingo, 15 de enero, en la Iglesia La Luz del Mundo, ubicada en la colonia San Agustín, en el municipio de Catepec de Morelos, Estado de México, 10 almas decidieron echar mano a la vida eterna, al ser bautizadas en el nombre del Señor Jesucristo. Antes del mediodía, el ministro Saulo Morelos Sánchez tomó la protesta a los aspirantes al bautismo, quienes levantando su mano derecha respondían afirmativamente a las interrogantes. Acto seguido, el ministro Macario Palestino efectuó los bautismos, quien con la autoridad que el apóstol de Dios, Nahazón Joaquín García le ha dado, invocó el nombre del Señor Jesucristo para perdón y remisión de los pecados. Posteriormente, con la alabanza, todos fuimos sepultados, se dio bienvenida a las 10 almas que fueron limpiadas mediante el bautismo. Enseguida, el ministro Saulo Morelos, invitó a la iglesia del Señor a elevar una oración por los hermanos que se bautizaron. ¿Dónde está tu amiga, tu hermana? Dile a Dios que los bendiga, que los guarde fieles en este camino, todos los días de vida, que Dios les preste. Oramos a Dios con el alma, en el nombre de Jesucristo. Con esto se sigue cumpliendo la promesa de prosperidad en la iglesia a la luz del mundo, dada por Dios a su santo apóstol. Con imágenes de Natanael y Abraham Pascual, en edición Natanael Sánchez, informó para LLDM News, Gerson Rosas.